1.400 ayudas alimentarias serán repartidas entre líderes y gestores deportivos, entrenadores, organizadores de campeonatos y árbitros de Bayupar y sus corregimientos, según anunció el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal, Jailer Pérez García. Agradecemos al Grupo Bolívar, al Banco de Vivienda por esta contribución que han hecho para los líderes deportivos, gestores deportivos, entrenadores, realizadores de campeonatos a nivel municipal, árbitros, en estos momentos de aislamiento que contribuyen con un gran aporte para que puedan mitigar las dificultades que tienen en casa con unos mercados los cuales van a beneficiar a todo el núcleo familiar. El Banco de Vivienda y el Grupo Bolívar donaron los mercados por solicitud del gobierno municipal en cabeza de la alcalde Emello Castro González, motivados por atender a la comunidad deportiva de esta capital. Sí, es una iniciativa que tuvimos desde el Instituto hacerle una petición al banco con el cual tenemos las relaciones comerciales en el sentido de las cuentas, los convenios y todo lo demás y se vinculó, gracias a Dios, con este apoyo y que sabemos que le va a servir mucho a los amigos del deporte del municipio de Bayupar y también incluimos a varios entrenadores de los diferentes corregimientos de Bayupar. En lo que va corrido de este proceso de aislamiento preventivo obligatorio, Indupal ha entregado 100 mercados y 100 bonos de 120 mil pesos, con lo que llegaría a 1.500 ayudas entregadas al gremio deportivo de la capital del Cesar. Cabe resaltar que ya hemos realizado dos entregas anteriores, una gestión que hicimos de unos bonos, otra que fue de 100 mercados presencial, casa a casa los llevamos, y teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, la entrega que vamos a realizar la tenemos coordinada con clubes, con los presidentes de liga, la tenemos coordinada con los entrenadores de los corregimientos y con varios gestores del municipio que lo vamos a llamar y de acuerdo a su pico y cédula van a venir a reclamar su ayuda humanitaria. Gracias.